Fueron meses y meses de entrenamiento Ya aquí hay Los últimos 200 metros Vamos a completar los 42 2 horas 53 más el cronómetro Ahí está la meta adelante Los 25 kilómetros Han sido muy Muy difíciles Fueron meses de entrenamiento Pero los delgados de Tocupilla Los delgados de Tocupilla Están presentes en los 42K de Santiago Están presentes en la vida Están presentes en los 40K de Santiago Están presentes en los 40K de Santiago Tocupilla El año 2020 No lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Estamos viviendo Una fiesta espectacular, una fiesta estúdica, no solo por los 30.000 deportistas que están en la calle de la ciudad. Una fiesta, otra fiesta. Un rey de los señores con 30.000 deportistas. Si no, que más fiesta. Increíble. 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 Extra. Increíble.